¿Qué tal? Un cordial saludo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, como alcalde ad hoc designado, estará encargado de revisar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante el proceso de recolección de firmas que se está llevando a cabo en la ciudad de Cali para la revocatoria del actual mandatario Jorge Iván Ospina. Lo que nosotros hacemos, que quede muy claro, es simplemente garantizar de que todas aquellas personas que van a participar en el proceso revocatorio en contra del alcalde Jorge Iván Ospina lo puedan hacer respetando toda la parte de bioseguridad, tales como el distanciamiento, que son dos metros, todo lo que es el aseo de manos, todos esos elementos, ¿para qué? Para evitar que se contagien del COVID-19 y la gente pueda participar. Hay que tener en cuenta que hay que respetar la autonomía de la rama judicial. En mi caso particular, hago parte de la rama ejecutiva. Teniendo en cuenta que el decreto indica que Ruiz cumplirá una función específica como alcalde ad hoc, las funciones del actual mandatario no se verán limitadas. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.